Ante los efectos del Frente Frío Nº 12 y remanentes del Frente Frío Nº 11, se solicitó a la Secretaría de Gobierno Federal la declaratoria de emergencia para 55 municipios de Veracruz, entre ellos 18 del sur de la entidad. Al realizar un recorrido por las zonas afectadas de Minatitlán, la Secretaría de Protección Civil en el Estado, Noemí Guzmán Lagunes, aseguró que ya se realizan acciones coordinadas para auxiliar a la población. 18 municipios directamente atendidos, con 20 refugios, con una población de 760 albergados. Traemos el puenteo aéreo que ayer dimos a 14 comunidades apoyos de Minatitlán, de la Chuapa, de Luzpanapa. Con ese puenteo aéreo llegamos a 1.500 personas, familias. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social en el Estado, Alberto Silva Ramos, informó que se realiza la entrega de 1.200 despensas a igual número de familias afectadas en comunidades de esta región. El primer paquete de apoyos que el gobernador Duarte envía de otros apoyos que estarán llegando a través de las diferentes dependencias estatales y federales. Entiendo también que la Delegación Federal de la Sede Sol estará entregando apoyos en materia de empleo temporal y también un censo en las viviendas a efecto de entregar en seres domésticos. De aprobarse la declaratoria de emergencia para los municipios veracruzanos, de inmediato se iniciarán los trabajos de rehabilitación de viviendas, caminos y puentes que fueron dañados. Fluvio César Martínez, Más Noticias.